Yo creo que, mira, en promedio de mil verificaciones en términos generales que hacemos al mes, el 10% va a sanciones. Sanciones que pueden caer en una sanción económica o simplemente en una monestación con apercibimiento, pero es una sanción. En la cuestión económica, más o menos en el año se sanciona en promedio de 3 a 4 millones. El año de las pandemias sí fue una situación muy especial por todas las actividades que estuvimos realizando. En un año nos fuimos arriba de los 7 a 8 millones, pero en promedio son... ¿En el primer año tuvo que haber sido en 2020? Más o menos 20 y 21, pero en promedio se sanciona de 3 a 4 millones por año. Pero eso no habla bien de nosotros. Eso de las sanciones es que no hemos podido incidir en que los establecimientos cumplan. Y eso también no es así como que una nota muy buena para nosotros, porque nuestro trabajo no es sancionar, nuestro trabajo es que cumplan.